El día más polémico de la agenda de Íñigo Urcullo durante 2019 está, paradójicamente, en blanco. En el plano estrictamente oficial, el ENDACARI no tuvo ninguna actividad pública el pasado 4 de diciembre. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. Aquella mañana, el mandatario vasco acudió al colegio MUNAVE, una institución educativa del Opus Dei que segrega por sexos. Ahora tendrá que explicarlo en el Parlamento. El Carrequín Podemos ha presentado una pregunta oral para que el ENDACARI responda en el próximo pleno, revelado por público. Recientemente hemos conocido a través de la publicación Público.es la visita, no agendada públicamente, del ENDACARI al colegio. No mixto MUNAVE, destaca el parlamentario Íñigo Martínez Zatón en el documento presentado ante la mesa de la Cámara. Por tales motivos, reclama a Urcullo que explique ante el pleno qué opinión le merece la educación segregada por sexo. Nos parece preocupante y bastante grave que el ENDACARI apoye personal y políticamente a un centro del Opus Dei que segrega por sexo, comentó a público Martínez Zatón. El parlamentario de la Coalición de Izquierdas y miembro de Izquierda Nietzsche también ha registrado una pregunta por escrito a la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Muriarte, a quien consulta si el Departamento de Educación conocía la visita que el ENDACARI pretendía realizar al citado centro. Evildo también va a llevar este tema al Parlamento. La presencia del ENDACARI en el colegio MUNAVE significa un aval implícito por su parte a la política. En tal sentido, anunció que además de pedir explicaciones por escrito, la coalición soberanista también va a registrar una pregunta para que el ENDACARI aclare en el pleno la posición del Gobierno Vasco ante ese tipo de centros educativos. Se prevé que Urcullu responderá sobre este asunto en febrero próximo, tras el receso de la Cámara por Navidades. La invitación en una nota publicada en la sección de actualidad de su página web. El colegio MUNAVE aseguraba que la visita de Urcullu a éste se debía a la invitación formulada por un alumno de segundo de bachillerato que había organizado una edición propia del Euskara al Día, un evento bianual que comenzó a celebrarse en 2018 para promover la utilización del Euskera a nivel social. Al conocer que este año no se iba a celebrar, Gerardo puso en marcha uno propio. Para ello, diseñó las chapas, así como la cartelería, programó sesiones entre alumnos para promover el habla de la lengua vasca en el colegio y, como colofón, invitó al Leendakari a conocer el evento, señala la institución. Problemas de la juventud de acuerdo a esta versión, el Leendakari confirmó su asistencia una semana antes del evento, que básicamente consistió en una tertulia a la que acudieron alumnos de Munave y alumnas de Ayalde, otro colegio del Opus al que solamente pueden acudir chicas. Durante la charla cuyo contenido no ha trascendido, el jefe del Ejecutivo Autonómico ofreció su visión de los problemas a los que se enfrenta la juventud y nuestra sociedad en la actualidad. Fuentes de Leendakaritsa, Presidencia, señalaron que este acto no figuraba en la agenda pública de Urcullu porque era de carácter privado, algo que había sido acordado con los responsables de Munave. Sin embargo, el colegio difundió imágenes del evento en su web y en sus perfiles en las redes sociales. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.